En el marco del Tianguis Turístico México-Puebla 2013, el Secretario de Turismo del Estado, Rubén Reachilugo, informó de nuevos vuelos hacia los cabos provenientes de Austin, Texas, Temen, Colorado, Las Vegas, Nevada y con Nueva York, con distintas aerolíneas. Pues ya con el gusto de que al Grupo Aeroportuario del Pacífico le acaban de informar ya de manera oficial que estaremos con AirTran trabajando en una nueva ruta, ya está cargada en el sistema, entonces esto ya es una realidad el día de hoy. Esta nueva ruta es el tramo que va a ser Austin, Texas, un origen totalmente nuevo para los cabos, estamos de plácemes, realmente es algo muy interesante para nosotros porque empezamos a reforzar mercados que están siendo atendidos como el Tejano únicamente en Houston y en Dallas. Ahora estamos abriendo este nuevo Aeropuerto Internacional de Austin, Texas, estamos muy contentos también porque Denver, en el estado de Colorado, también se abre una nueva frecuencia con AirTran, también ya cargada en el sistema de AirTran, subsidiaria Southwest y la ruta que recordarás que abrimos en junio del año pasado, que es el aeropuerto de Orange County, el aeropuerto de Santana o John Wayne, como vulgarmente se le conoce, tiene una frecuencia diaria y afortunadamente por el buen desempeño del vuelo va a abrir o ya está abriendo su segunda frecuencia también a partir del mes de junio. Esto pues representa, cada avión es un 737 con capacidad de 145 personas, entonces estamos hablando de que vamos a dotar a los cabos de prácticamente 500 asientos de avión más al destino, una gran oportunidad para que nuestros hoteles tengan la oportunidad de tener mejores ocupaciones, también estamos comentando que traemos del periodo abril a octubre de este año, prácticamente 30% más de asientos, prácticamente 40 mil asientos más otorgados por American Airlines, que también es un gusto, y estaremos próximos también a cerrar, yo creo que las negociaciones van por muy buen camino, estaríamos próximos a cerrar un vuelo directo desde Las Vegas, Nevada, hacia Los Cabos, esto también reforzaría la conectividad hacia esa ciudad, que se ha constituido, no, esta es una línea aérea pero tenemos un acuerdo de confidencialidad, con ellos hasta que no lo podamos anunciar, para poder aprovechar lo que recordarás mexicana tenía antes de cerrar y que era una ruta bastante rentable. También me permito comentarte Ángel, que estamos trabajando con Aeroméxico y lo más probable es que lo podamos anunciar el día de hoy en la noche en el cóctel que tengamos, una frecuencia nueva que nos vuelve a abrir, y esto es para que realmente el destino esté de plácemes también, en el invierno que vuele Aeroméxico a Nueva York dos veces a la semana a través del aeropuerto JFK, el John F. Kennedy, lo cual nos vuelve a abrir la oportunidad de poder atender a ese mercado, a ese tan importante mercado en la costa este de los Estados Unidos. El sector de turismo enfatizó que estas son las más excelentes noticias que hasta el momento se han logrado para Los Cabos en el marco del tianguis turístico.